El exjugador de Grandes Ligas, Sammy Sosa, fue cuestionado por parte de la Procuraduría General de la República, puntualmente por la PEPCA, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, y luego de salir de allí, su abogada indicaba que se trataba de una entrevista, les adelanto, eso tiene una implicación técnica, una entrevista no es lo mismo que un interrogatorio, un interrogatorio tiene que cumplir con un sinnúmero de formalidades, así que presupongo que por eso la abogada reiteraba la palabra entrevista en las declaraciones que ofrecía ayer. En ese sentido, decía que el primer, que acudió a ese primer llamado a la justicia para responder algunas preguntas que se tenían sobre una investigación de corrupción en curso que se puede presumir es el caso Antipulpo, porque en el expediente y en los documentos de ese caso salía a relucir su nombre y algunos vínculos. Se ha dicho que el exjugador de Grandes Ligas fue entrevistado por los procuradores adjuntos Wilson Camacho Jenny Berenice Reynoso y se indicó que fue a los fines de brindar información relacionada con el caso que ya les mencioné. Por último, el señor Sosa estuvo ayer por un espacio de dos a tres horas según su abogada, según algunos reporteros se trató de un espacio un poquito superior, quizás una hora superior, tres o cuatro horas, pero para que sepan que fue una conversación que se extendió en el tiempo y que por tanto parece ser de relevancia en cuanto a las determinaciones de esa investigación. En cuanto a la bebida Monday, yo no sé si ustedes recordarán lo que es la bebida Monday. La bebida Monday, yo no sé a veces si llamarle bebida y bebida, la verdad, porque eso es un veneno, un veneno con una etiqueta, yo sé que tenemos el titular de eso ahí, producción, un veneno con una etiqueta que una persona se dedicaba desaprensivamente a vender y que simplemente afectaba la salud de las personas que la consumían sin que eso tuviese ningún tipo de registro sanitario ni cumpliera con ninguno de los requisitos de salud ni nada de eso. Hay gente que hace dinero con cualquier cosa, aunque el otro en buen dominicano se embrome, la verdad. Mire, un tribunal impuso un año de prisión preventiva contra el señor Carlos Pérez. Es conocido en su comunidad como Pachuco y es la persona que habría mezclado esa bebida, la bebida Monday, con otras sustancias provocando la muerte, la muerte de seis personas en Santo Domingo Oeste, según los reportes de las autoridades. La Fiscalía de Santo Domingo Oeste ha señalado que esa bebida presuntamente provocó a una gran cantidad de personas, que hasta ahora ese conteo, lo que he visto de las autoridades, sube hasta 100, asciende a 100, resultarán intoxicadas luego, 100 no, perdón, 6, resultarán intoxicadas luego de consumir Monday. Hace varios días Pachuco fue arrestado tras ser señalado como quien comercializaba dicha bebida, o sea que ahora queda por determinar si esa bebida adulterada y letal fue creada por él, fue comercializada por él y quienes también formaban parte de esa red de creación o de adulteración inventa de una bebida que le costó la vida a seis personas. También se habla de que hay otras personas que fueron afectadas tras consumir Monday, pero que naturalmente no murieron. El fiscal titular de Santo Domingo Oeste, el señor Eduard López Ulloa, dijo que tiene pruebas contundentes contra el imputado sobre quien dijo que era él mismo que se desplazaba a vender la bebida. En ese sentido también habló de que tiene testigos sobre esos desplazamientos y un tema de evidencia en base a los vasos. Por tanto, agregó que hay deliveries que se hicieron por Instagram y por tanto que por las redes sociales o que se coordinaron por las redes sociales, lo que permite tener constancia digital de algunas de las interacciones que llevó a cabo este señor. Yo quería aprovechar este momento para decirle a la gente, porque viene Navidad, que las experiencias que han tenido los dominicanos sobre la adulteración de bebidas han sido muy tristes y muy duras. Hay mucha gente que no se ha recuperado de condiciones hepáticas que le han durado toda la vida. Hay gente que ha quedado en coma. Hay gente que ha fallecido. Entonces, viene la Navidad, vienen las festividades, aumenta la venta y el consumo de sustancias y sobre todo de bebidas alcohólicas y también de bebidas adulteradas o incluso creadas, porque adulterada es aquella bebida que es legítima y que luego se le agrega una sustancia. Pero también hay bebidas que son un puro invento de un tipo, dicho así francamente, en un garaje y con eso terminan con la vida de una madre de tres, de un hombre trabajador y demás. Entonces, como vienen esas festividades y sabemos que la gente muchas veces se reúne, a veces hay gente que va a casa de otra persona y no pregunta de dónde salió ese alcohol o lo que sea, es bueno que se tomen medidas reforzadas, incluso que lo hablen con anticipación entre los grupos de amigos y de trabajo y en las familias y digan, mire, esto está pasando, como nos vamos a reunir y nos vamos a estar viendo, es bueno que tengamos por consenso comprar en lugares autorizados, comprar bebidas de algún renombre. No tienen que ser costosas ni nada, sino de algún renombre que ustedes sepan de dónde vienen. Hay algunas marcas incluso que han hecho campañas para alertar acerca de cómo determinar si sus botellas han estado abiertas o cerradas. No haré mención de ninguna porque eso ha sido campañas comerciales y este no es el espacio para eso, pero sí creo que son puntos importantes que la gente debe de tomar en cuenta en cuanto a las navidades. Me preocupa, me preocupa mucho que en las navidades veamos no sólo un aumento del consumo de alcohol, sino también un aumento del consumo de sustancias como esta, que son creadas sin ningún tipo de registro sanitario o que son adulteradas en algunos otros casos y que por tanto afecten la salud y la integridad de las familias en un momento donde ya las familias han pasado tanto en materia de salud por la pandemia. Entonces yo quisiera terminar este programa haciendo un llamado a la gente. Mire, nadie lo va a cuidar como usted mismo y su familia. Tome usted en sus manos las medidas del lugar. No vale la pena. Eso es un ratito. No diga, bueno, no sé, pero ¿cuáles son las probabilidades? Es que una de cien es mucha, una de un millón es mucho. Eso es mucho. Tome las medidas. Pídale a su gente querida que si usted va a su casa haya tomado las medidas. Háblelo con anticipación para que la gente con la que usted se reúne esté concientizada sobre las preocupaciones que usted tiene acerca de esto. No es uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Los dominicanos y dominicanas que han fallecido, que han quedado en coma, que han quedado de por vida con problemas de salud muy, muy difíciles de manejar producto de este tipo de situaciones. Así que por favor, por favor, a tomar las medidas. Yo sé que producción está trabajando para poder poner en pantalla algunos comentarios de ustedes. Ahí en el canal de YouTube, ahí está. Miren, dicen Julio César Rodríguez, buenas tardes. Freeman Destiny dice, esta reunión es para darle los moños a muchos caballos de Troya que tiene a Binader ahí. Me imagino que se refiere a la reunión del PRM que hablábamos hace un par de bloques. Dice Henry Peña, buenas tardes para todos. Feliz de unirme a ustedes. Luego Freeman Destiny vuelve y comenta algo de Hipólito. Luego Celsa Elena Vargas de Faña habla, buenas tardes. Saludos para todos. Saludos Celsa. María Jiménez, buenas tardes. Carmen Álvarez, buenas tardes. Y por igual Luisa Gómez. Ana Corporán dice, y con los acuerdos de campaña que el PRM hizo entre macos y cacatas, podríamos los ciudadanos sugerir algo y que se tome en cuenta. Rafael Cruz dijo, bendiciones para ti también, Carmen Álvarez. Don Marino Zapete, bendiciones donde esté. Ya saben que Marino está pasando un tiempo con su nieta. Luego Wilbur Marzán Mercado dice, brillante. Muchas gracias, Wilbur. Lepan, el poeta, dice, FIFA, la mascota del político, come todos los días. No sé lo que significará eso. Luego, déjame ver, la comparación de darle correazos a un preso con disciplinarlos sin abusar de él no son compatibles. Bueno, respeto su opinión. Luego está Sandro Duarte. ¿Y dónde están los jarabero hoy? Lo contrario. A Dios es robarle a un pueblo hasta el respiro con gente con hambre. Y bueno, ahí están los comentarios de mucha gente que sigue este programa, al igual que yo, que me crié viendo este programa, producción, porque la verdad es que para mí es un honor estar aquí, entre otras razones, porque este programa siempre ha jugado un rol de decir aquellas cosas que muchas veces tienen consecuencias. Tienen consecuencias porque no siempre hemos vivido en tiempos tolerantes. Y ha sido un programa que por eso, cuando yo era niña, yo siempre lo admiraba. Además, Marino es un hombre muy elocuente y muy inteligente. Y siempre que hacía mis esfuerzos por ir mejorando en el oficio, ya saben que yo soy mucho más joven que él, yo lo tomaba como parámetro. O sea que para mí ha sido un honor estar en este espacio. Estaré interdiario con ustedes. Ya saben también que mi compañera Edith Febles estará en este espacio aquellos días que yo no esté. Nos estamos alternando hasta que retorne Marino Zapete. Edith Febles estará con ustedes mañana viernes, el lunes también, y vuelven a estar conmigo o acompañarme martes y jueves de la semana que viene. Es un placer y un honor estar con ustedes. Agradezco su sintonía a través de Televisión Dominicana y también agradezco su sintonía a través del canal de YouTube de Zapete. Aprovecho que yo sé que a lo mejor él no lo hace porque por su personalidad y estando en su propio espacio no lo hace para recomendarles que le den a suscribirse al canal de YouTube de Marino. Saben que este programa desde hace un tiempo se transmite principalmente a través de las vías digitales, aunque también a través de Televisión Dominicana y otras alianzas muy importantes para este espacio tan valioso. Así que suscríbanse. Saben que pueden seguir a Marino Zapete en las redes sociales que producción muy brevemente les pondrá en pantalla cuando terminemos, pero que en la mayoría de los casos es arroba mzapete tanto en Twitter como en Instagram. Y aquí estaré yo a su orden. Es un placer, reitero, y un honor haber estado en El Jarabe con ustedes este jueves.